¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya soy Valeria! ¡Ya soy Zala! ¡Y bienvenidos a un video! ¡Tarán! Andamos, adivinen dónde andamos en la calle pero hoy no vamos en cosas de división el día de hoy es temprano yo me eché un baño como pueden ver huelo rico me bañé pero el día de hoy vinimos a recorrer pues a mostrarles cómo están y también para nosotros mirar cómo están nuestros sorgos nuestro maíz ¿verdad que sí? Así es, oigan desde que sembramos no les hemos hecho un video de cómo va el sorgo ni el maíz ni de cuántos muchos nos pidieron en algunos videos anteriores nos decían que cuántos sembramos por metro cuántos matas y pues ahorita igual les vamos a explicar cuántos matas sembramos de maíz y de sorgo y para que vean cómo van ahorita los sorgos y los maíces ahorita está todo verde por acá, vigan hasta lleno de polocotes la parcela por donde voltea está verde por la calle también está verde la parcela hay un chorro de polocotes todos ya desbajamos andan echando herbicida porque no se acaban viene un chiquitero de polocotes bastante y decimos ay no no vamos a salir de ahí de tanto de tanto chingo polocote creenme que si hubiera alguien que tomara alguna foto no sé con algún avión o con algo más alto con un dron si con un dron muchísimo alto se mirara todo, todo, todo alrededor vigan verde, verde se ve muy bonito ahorita y eso que nosotros estamos viendo de aquí abajo imagínense de arriba el altísimo como la de vean tenemos que dar una caminada para mostrarles alrededor todo lo verde que se ve si así ya se ve es amarilla esa es la calabacita de Valeria anda muy esbelta mirenla mirenla se le está acabando la panza si me ve la cinturada no, es porque trajo faja pero me veo mamiel y si me veo carne oigan ya me bofí en la caminabona está bien bien grande ya el maíz siento curioso la mera verdad de de ver el maíz así porque ya que el año pasado ni en ninguna otra parcela oigan sembraron casi fue muy raro y ahorita miras varias parcelitas que tiene el maíz y digo no hombre el atascadón del otro es que yo me voy a dar el día que esté en primeramente dios nada más que ha habido como mucho aire y el maíz es más frágil y lo está como doblando un poquito los aeronazos últimamente están regachos lo que más me da gusto también es que como quiera aún sigue habiendo humedad ya esperamos las lluvias ya estamos rezando verdad de que ya todos quieren en corto anuncian sequía no sé dónde sequía por este lado sequía por aquel lado entonces oigan nomás nos meten duda y ya escarbamos y le digo a mami si hay aún hay humedad nomás escarbamos así poquito y hay humedad nada más que a lo mejor le falta enraizar un poquito más al suero y al maíz para que lleguen hasta donde está pero no es tanto no y ya mi padre anda preocupado ya por todos lados andan sacando san isidro labrador oigan por todos lados al pobrecito lo dejan allá en medio parcela solo acá se que dicen y por qué tú crees que aquí no me va a llover andan haciendo caminatas oigan pidiendo para que llueve y todo eso procesiones ¿cómo? una procesión creo si no déjense aquí en los comentarios que es bueno otra vez oigan bueno fue el año pasado pero también el año pasado hubo más aquí este año llovió gracias a Dios y hay humedad y hay humedad por eso es que está está todo verde hasta los montes están verdes y cuando es así oigan es porque realmente si hay humedad pero el año pasado yo venía a dejar a la chiqui y que me hallo el san isidro labrador en una compuerta y de lejos como que me daba miedo dije ay no hace brujería y veía un mono y veía un mono y ya después de hacer que dije ah lo pusieron pues para que lloviera exactamente son tradiciones que tenemos uno este uno para acá creencias exactamente hace mucho eso procesiones oye no bailamos la danza hacen procesiones y va san isidro labrador enfrente y va mucha gente atrás como cuando la virgen de guadalupe o algo así o de sacudas o todo eso así es y dice mi padre ya dice de repente porque sale el zorazo gacho y dice ya está bien cebolludo el zorgo ya le hace falta agua a ver como nos va este año y que no sé qué se me hace que no lo vamos a hacer ay sí en corte ya con sus ¿cómo se dice? malas negativismo malas vibras con sus negativismo entonces yo digo cálmese hombre Dios aprieta pero no ahorca entonces aún no hay humedad malo fuera que no hubiera y pues esperamos y si nos llueve nos va a caer miren de súper perlas porque todo se va a poner más más bonito de lo que ya está y que tiene que venga más polocotes con que haya humedad este todo va a seguir muy bien y vamos a mostrarles nuestro país que estamos muy contentos de cómo va oigan qué bonito hicieron estas curvitas aquí se miran muy bonitas David a ver se miran bonitas les salió muy bien estas curvas miren parecen parecen las que sale en la tele que hacen según los zombies no los otros los ovnis ay me esconde miren que según que los ovnis hacen las figuras y que no sé que aquí les voy a dejar una foto como cual les digo pero hasta parece así de lejos se mira ya vamos a ahorrar para comprar un dron y pum y se mira así muy bonito ¿verdad que sí? ojalá no dudo oigan están súper súper bonitas las parcelas hasta te da gusto porque cuando uno está así que está rastreado si se mira bonita porque una vez una señora platicaba nosotros platicábamos y yo le decía a mí me gusta cuando está sembrado así que se mira verde verde por todos lados y que cuando está arada la tierra que voltean la tierra no sé cómo barba y charra le dicen otros también yo les digo que a mí me da tristeza ver la parcela así porque está el solazo y se mira triste hasta parece que te pones ahí en medio y te chicharras de tanta calor que hace y ella decía que a ella le gustaba en ese tiempo porque ya sabía que la parcela iba a estar trabajada para sembrar pero yo no me explicaba eso sino que yo me explicaba esto que se mira muy bonito y se mira verde y como que hasta te da como gusto ver las parcelas así súper verde no hay lugar que no se vea verde más que Valeria oigan ahora le damos el paso a la ingeniera pedorra ingeniera agrónoma pedorra dijo mi padre yo no sé por qué no estudiaron agronomía hubieran estudiado que no sé qué ahí andan haciendo videos nos dio una pedorrea y pues ya le dije pues era esta victoria no me hubieras dejado ir pues ahí hubieras estudiado en la casa en línea o no sé qué y dije ay Diosito mi padre de veras pues este es nuestro maíz mamalón ahorita va muy bien ya saben unos días más oigan oigan Vamos a explicar cuántas matas nosotros sembramos por metro acá en Tamaulipas, obviamente ya es decisión de cada quien cuánto sembrar, pero nosotros sembramos cuatro y medio matas, se puede decir que en dos metros son nueve matas, oigan, es lo que sembramos, así dijo mi padre. Miren, vamos a hacer un conteo, uno, hacer un metro aquí, dos, hasta aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve matas, oigan, casi diez, hasta aquí llegó. Entonces es lo que nosotros sembramos, oigan, por metro. Oigan, antes cuando estaba chiquitilla, yo le decía a mi padre, ¿por qué no siembras más? O sea, métele más matas. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre acostumbrábamos en la casa, oigan, a que agarrábamos un metro o una cinta y poníamos con frijolitos la distancia entre las plantas. Y yo le decía, ¿pero por qué quieres quitarle? Métele más. Y decía mi padre, no, es que después va a salir muy mateado y que no sé qué. En ese entonces como que uno no captaba qué rollo, oigan. Y me acuerdo que ya con el tiempo vas aprendiendo que entre más matas tengan, oigan, hay veces que no se alcanzan a desarrollar bien las plantas. Y con poquitas, oigan, hay en cuenta que así bien matadito, pero todas bien, a su cierta distancia, a veces la producción es más alta. ¿Qué cosas, no? Nosotros pensábamos que entre más matas era mejor y no es cierto. Hay veces que con ajor con cuatro plantas así juntitas, sacan la misma producción. O a la mejor, ¿eh? Que con una sola. Así es, que con una sola, qué cosas. Entonces, les recomendamos que no siembren así como si fuera para, ¿cómo se dice? ¿para las vacas? Sí, forraje. Forraje, oigan, no vayan a sembrar juntitos porque después no sale. No vayan a estar con la creencia que yo tenía antes que estoy más rápida que espigos. ¡Vale! Y se cree liebre, pero deja cargada, ya de panzona. Y empezaba a correr. Oigan, les queríamos mostrar que acá andan deselzolvando, se les dice, limpiando los drenes. Y queda así, segan bien, bien limpio. Quitan todo lo que es, pues, lo que estorba para que corra el agua. Así estaba antes, miren, aquí se ve y ahí ya estaba lleno de árboles. El dren, este dren, siempre lo conocimos desde chiquitillas. Y me acuerdo que estaba más chiquito, pero ahorita lo andan deselzolvando porque el ejido que está cercano ya tiene como drenaje, ¿verdad? Sí, pues de ahí, aquí se viene todo el show. Y para acá se viene todo el agua, pues. Pero lo andan limpiando y se está viendo muy limpio. La diferencia, como siempre. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ven? Estaba lleno de árboles, oigan, así como se ve ahí. Estaba así lleno de árboles. Es que se va juntando tierra y se va juntando tierra, tierra, tierra. Y ya de cuenta que se va haciendo más chiquito. Y el agua, pues, en cualquier llovida se desborda. Y por eso lo están haciendo así. Aquí es allá cuando se inundan las parcelas, que ha sido muy raro. De hecho, sí tenemos un video, ¿no? Donde este estaba hasta el chongo, oigan, estaba hasta el chongo. Y, pues, aquí vienen y cae todo el agua aquí. Y, pues, los andan limpiando. Nomás que encontramos detrás de los dos. Oigan, miren, todavía aquí era parejo, miren, así. Estaba en alto y todo lo que le quitaron a la parcela. Y miren, las papayas que nos hicieron aquí. No habíamos visto, no habíamos venido, oigan, a ver. Andan, andan, todo esto que quitaron de tierra, oigan, es bastantísimo. Ahorita nos vamos a bajar al barranco para que lo vean. Amiéntate. Aquí sí te caes el pecho. No se mira, no se mira la verdad qué tan... Hay precipicio aquí. Sí. Y toda la tierra que están sacando aquí, la están aventando ahí al canal al tren que pasamos ahorita. Porque dicen que se sale el agua cuando está muy lleno, entonces... Sí, andan sacando las partes altas para rellenar. Y, pues, a mi padre le gustó porque, hagan cuenta, que va a quedar parejita la parcela. Antes tenía en alto y casi ahí sí salía, ¿verdad? Pero... Casi la parte de aquí de arriba no se daba, porque estaba muy en alto. Pero miren, sí, hay barranco. Y se mira bien. Oye, pero nosotros pensábamos que hayan quitado poquito. No, me quitaron bastante. Y aparte está bien porque lo dejaron, lo van a dejar de un solo carril. Estaba de dos. Pero miren, ahí donde pasan dos y en la hora de la trilla se va a caer el trailer con Toy Caja. Parece que tenemos grutas de esas montañas. Pero nosotros estaban los camellos. Ah, sí, sí. Pero miren, oigan, aquí sale todo lo que han rascado. Imagínate de aquí hasta acá. Pues casi un metro del tamaño y sale la nombre. Mira, mamá. Se ve bien raro, ¿verdad? Sí. ¿No me falta más para allá? Sí, ahí tienen como marcado hasta dónde van a llegar. Unos palillos. Pero, oigan, miren, este es el más chiquito. Pero bien ruñento, le hace falta de todo a este pobre. Así es, oigan, es uno de los más chiquitos. Le vamos a dar una desparasitada. No, es que no es que vaya feo, sino que obviamente en comparación de que ya la mayoría está grande, hay cuenta que se ve bien pichurriente. Sí. Bien peor, pero va bien. Oigan, Balea va a intentar subir. Tienes que hacer mucho. Tienes que hacer mucho. Tienes que hacer. Tienes que hacer mucho. Sube todo, por Dios. Si creías que estaba, enchílame otra. Hoy me bufí. Vean, vean las bellezas que encontramos en el campo. Esta belleza, ¿no creen que esta? Esta. Créanme que a lo mejor en otros lugares esto ha de ser una planta muy cara, ¿verdad? A la gente la debería decir, ay, qué bonita, yo quiero una así. Es la flor de la lila. Y acá están en el monte. De las que usábamos para los tirapos. Es la de la sombra del diablo. Sí, con la que le di una porriada y tela. Y estas nos parecen... Margarita. Manzanilla. Margarita. Té de manzanilla. Margarita. Sí, 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 sí. Yo me acordé de las otras, de la de Adriana, la de Beatriz Adriana. Que las margaritas. Miren, oigan. Parece manzanilla y cuando estaba chiquitita yo sí creía que era manzanilla. Pero ya lo hueles y no, huele pura. Pero último vamos a mostrarles nuestro sorgal que tiene aproximadamente como un mes. Si lo ven medio cebolludo, no crean que es porque hace mucho sol y lo quiere andar enchicharrando. Oigan, cuando a mediodía te da, ya que sale el sol, te da tristeza venir a ver los sorgos y los maízes porque están así, casi dicen, auxilio, quiero agua, quiero agua. Y nosotros echamos por metro de 17 a 18. Algunos andan o iran aventando más, pero depende también de su sorghería que siembran a 34. Nosotros sembramos a 32 para las personas... Pulgadas. Que nos sepan y a veces se puede aventar un poquito más, un poquito menos. Eso ya depende de cada quien, pero nosotros aventamos más o menos y la raza, como dicen acá entre todos, es lo que andamos más o menos aventando. Poquitas más, poquitas menos, ¿no? Un chorro tal. Porque si no después, si el sorgho se acostumbra a ver así como medio delgadito, se ve bien tupido, bien tupido. Y pues las espiguelas va a aventar así como muy pedoras. Y esa es la planta del sur. Vamos a un chorrito que le ponemos en otro lugar. Y pues, oigan, hasta aquí vamos a dejar el video. Les queríamos mostrar cómo están los cultivos acá en Tamaulipas. Todo se ve verde, da cuenta que Tamaulipas se pinta de verde. Sí. Y se viene muy bonito. Así es. Quisiéramos que alguien tuviera un, ¿cómo se dice? Que mostrara. A veces se muestra como que a ciertos estados o todo México. Y se ve verde así como que todo oscurito. Entonces, se me hace que ahorita Tamaulipas así se encuentra. Bien verde, 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 verde. Y ojalá así se siga encontrando siempre. Así es, oigan. Pero esperemos si les haya gustado este video. Si les gustó, suscríbanse. Déjenos un like. Suscríbanse al canal de Isela. Está como Isela Aguilera. Y pues, cuídense mucho que de así te los bendiga bastante. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.